Hola a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en SplashBite En esta ocasión traemos la tan esperada review del Xiaomi Redmi Note 7 Mejor dicho, el Redmi Note 7, ya que es el primer teléfono de la submarca del Xiaomi Este teléfono lo he estado probando aproximadamente por más de un mes Y en esta ocasión hasta vemos la review completa aquí en el canal Vamos con la intro y comencemos Sean bienvenidos a SplashBite Y bien, antes de comenzar esta review, quiero ser enfático en los siguientes puntos a mencionar Primeramente, como todos sabemos, el Redmi de turno es el mejor teléfono del año en relación calidad-precio Debido a que Xiaomi es el rey en relación calidad-precio Y antes que nada, quiero decirles que esta review la quiero hacer un tanto diferente Ya que no quiero enfrascarme tanto en aspectos tan técnicos Debido a que hay un montón de reviews de este teléfono Sin embargo, quiero contarles más mi experiencia de usuario Durante todo ese tiempo que he estado usando este Redmi Note 7 Aparte de eso, durante este lapso de tiempo que hemos estado probando el terminal Le hemos hecho diferentes pruebas y las puedes encontrar aquí en nuestro canal de YouTube Te dejaré los enlaces aquí abajo en la descripción Como por ejemplo, le hemos hecho el unboxing de las primeras impresiones También le hemos hecho pruebas jugando PUBG Y aparte de eso, le hemos hecho un video de los fallos del Redmi Note 7 Te recomiendo que vayas a ver ese video antes de ver esta review completa Ya que en ese video hablamos muchos fallos que en sí no son tan malos como para que no te compres este Redmi Note 7 Pero si tú tienes pensado gastar tu dinero en uno Son fallos que tienes que saberlos y tenerlos en cuenta ya que nadie te los cuenta Ahora bien, habiendo dicho esto, comencemos este análisis iniciando por el apartado estético Ya que en este año Xiaomi ha decidido incorporar cristal Tanto en la parte delantera como en la parte trasera en este Redmi Note 7 Ambas capas de cristal están protegidas con Corning Gorilla Glass 5 Y como pueden observar nuestra unidad viene en color azul degradado Aunque también puedes encontrarle un rosado degradado y en color negro Sin duda el apartado estético es bastante llamativo ya que sus colores están muy de moda en la gama media Y Xiaomi lo ha decidido incorporar en este año a su modelo de gama media Esta construcción en cristal de la parte delantera como por la parte trasera le da un look bastante genial Aunque todos sabemos que eso también lo hace bastante frágil a las caídas Y aparte de eso se pegan bastante las huellas Por fortuna quiero contarles que en la caja a la hora de comprarlo nos viene una funda transparente El cual nos va a ayudar a mantenerlo más o menos protegido Ya que como podemos observar el apartado de la cámara resalta bastante y la funda no lo protege Hablando de esta quiero decirles que esta se encuentra en posición vertical Y esconde dos sensores los cuales veremos en el apartado fotográfico junto a su flash LED Más abajo de la cámara encontramos el lector de huella en la parte trasera Y mucho más abajo encontramos el logotipo de la marca Y en cuanto al marco de este Redmi Note 7 tengo que decirles que todo el contorno está hecho en plástico En el lateral derecho encontramos los botones de subir y bajar volumen Estos a pesar de estar hechos de plástico tengo que contarles que la experiencia ha sido buena en cuanto a la asociación de los botones Ya que no bailan ni se sienten flojos a pesar de ser plásticos Y por el otro lado en el canto izquierdo encontramos un canto totalmente liso A excepción del hoyito para la ranura para la tarjeta micro SD y la tarjeta SIM La cual soporta su máximo de 256 GB En cuanto a la SIM tengo que decirles que aquí en mi país El Salvador Lo he estado probando con la red de claro y no he tenido ningún problema de conectividad Con las bandas de frecuencia que se manejan aquí en mi país Por la parte de arriba afortunadamente aún contamos con la entrada de jack 3.5mm para audífonos Y el micrófono secundario para llamar y también contamos con el sensor infrarrojo para usarlo como control remoto Y si pasamos a la parte de abajo como ustedes están viendo en esta ocasión Si señores en la parte de en medio por primera vez este es el primer teléfono de Xiaomi de la gama media Que incorpora el USB tipo C Este USB tipo C viene potenciado con carga rápida Sin embargo el cargador que viene de fábrica en la caja no soporta carga rápida Así que tendrás que conseguirlo de manera aparte Y como pueden ver aquí a un lado del USB tipo C a un lateral encontramos con el altavoz multimedia Y al otro lado nos encontramos con el micrófono principal para llamadas Y bien habiendo visto la parte trasera y los laterales pasemos a la parte frontal de este Redmi Note 7 Ya que en esta generación Redmi ha decidido incorporar el notch tipo gota aquí en la pantalla En general puedo decirles que la construcción de este Redmi Note 7 a pesar que tiene un marco totalmente de plástico Se siente bastante premium debido a que sale en la parte trasera Pero a pesar de eso lo que también quiero destacar es que el grosor de este Redmi Note 7 es bastante ancho Ya que llega hasta los 8.1mm de grosor La verdad que es un poco gordo a decir verdad Pero eso también se ve compensado debido a la batería de 4000mAh que incorpora este dispositivo La verdad que la batería de este Redmi Note 7 es uno de los aspectos más positivos Ya que gracias a esta gran capacidad puede sacarla hasta dos días de uso con un uso bastante exigente En mi experiencia personal usando este teléfono puedo decirles que durante todo este tiempo que lo he estado probando No hay día que yo me haya quedado sin batería Y si solo sumamos todos los modos de ahorro de energía que tiene MIUI en su capa La verdad que la batería es uno de los aspectos más sobresalientes Sin embargo algo que no me gusta también es que por defecto soporta carga rápida del teléfono Pero el cargador que viene de fábrica en la caja no es compatible con la carga rápida Así que te dejé comprarlo por separado Me hubiera gustado que en la caja ya incorporara su cargador de carga rápida En cuanto al apartado multimedia Este Xiaomi Redmi Note 7 cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas El cual es una pantalla de tipo IPS y cuenta con una resolución Full HD Plus Esta pantalla tiene muy buenos ángulos de visión para ser un gama media Aunque eso si tengo que decir que los colores por defecto son bastante fríos Sin embargo puedes calibrarlos en el apartado de los ajustes Esa pantalla a pesar de que tiene muy buenos ángulos de visión Y un brillo bastante correcto para la gama media No es perfecta En la parte de arriba encontramos un ligero sombreado en la parte del notch Eso más que todo se mira en los fondos blancos Y como ustedes están viendo a continuación Esta ligera sombra negra Esa pequeña parte cubre toda la parte superior del teléfono Y vemos que rodea el notch En lo personal esto es algo que si quería mencionarlo Y si quieren saberlo más a detalle Les recomiendo que vayan a ver el video de los fallos del Redmi Note 7 Que les dejo el link abajo en la descripción de este video Y en cuanto al audio si me ha llevado una gran sorpresa Ya que en este modelo del Redmi Note 7 respecto al Redmi Note 5 Si ha sufrido un aumento de calidad y de volumen En el cual aun pesar de que no tiene altavoz estéreo Pero si me ha gustado el resultado final Ahora bien si pasamos al hardware de Redmi Note 7 Podemos ver que incorpora el viejo y conocido procesador de Qualcomm El Qualcomm Snapdragon 660 En nuestro caso nuestra unidad es de 4GB de RAM Y 64GB de amazenamiento interno Aunque también existe una versión de 6GB de RAM Este procesador va acompañado del Adreno 512 Este procesador como dijimos al principio es un procesador bastante conocido Y que se ha ocupado a lo largo del tiempo en muchos dispositivos Como por ejemplo el Xiaomi Mi 8 Lite recién analizado aquí en el canal Durante ese lapso de tiempo que he usado este terminal Puedo decirles que en lo personal Este Qualcomm Snapdragon 660 Poco tiene que invitarle a un procesador de gama alta Ya que en cuanto a juegos y redes sociales va bastante fluido La verdad que el rendimiento en el día a día Y en el uso de aplicaciones, juegos, juegos ocasionales Está bastante bien O sea no hay ninguna queja en cuanto a este procesador También tomando en cuenta que tiene bastante tiempo en el mercado La mayoría de juegos y aplicaciones están optimizados para este procesador Así que el rendimiento en este Redmi Note 7 va a ser exquisito Y bien amigos habiendo terminado el apartado del hardware Pasemos al apartado del software Este Redmi Note 7 viene con el sistema operativo Android 9.0 Pie Bajo la capa de personalización de Xiaomi MiUI en su versión 10.1 La verdad que el sistema operativo en este teléfono funciona bien en cuanto al rendimiento en aplicaciones Sin embargo esta capa de personalización en concreto Y ojo aquí hablo de la capa de personalización ya que este problema no lo sufre únicamente el Redmi Note 7 Sino todos los teléfonos de Xiaomi que tienen notch Y es el problema de las notificaciones Ya que las notificaciones solo te aparecen un par de segundos en la barra de estado Y luego se eliminan Eso también lo menciono en el video de fallos del Redmi Note 7 Que te animo a que vayas a ver luego Te dejo el enlace aquí abajo en la descripción Este problema a día de hoy se ha solventado de manera parcial con una aplicación que se llama notch test Sin embargo esta no es una solución de parte del fabricante Y para que ustedes me puedan entender mejor aquí les dejo un ejemplo de lo que pasa con las notificaciones en este Redmi Note 7 No me aparecieron Y aunque nuevamente lo vamos a ver para que puedan ver Activar el eco de las notificaciones Aparece en solo un instante y está muy bien así debería ser Pero ¿qué pasó? Se borraron de la nada Se van ¿Quién sabe por qué? No lo sé Esto Si de verdad tuvieran ganas de arreglarlo en una verdadera ROM oficial Ya lo hubieran hecho O sea si un mes no tienen ganas de arreglarlo Yo sé que es su puerta de la comunidad Que es un montón de ROM Que linea eso es Que Xiaomi.eu Pero la oficial de fábrica No viene arreglada ese bug de sistema Al verlas Nuevamente ve Hay este sin fin de notificaciones De las cuales aquí yo no soy enterado Igual eso es un problema ¿no? Te tocará a ti decidirlo La persona a mí Me molesta pero no es algo que me encantaría no comprar el dispositivo Es un gran teléfono Y bien ahora pasemos a uno de los apartados más importantes en todo el smartphone Y es el apartado de las cámaras Este Redmi Note 7 cuenta con un sensor trasero doble de 12 más 2 megapíxeles Sin embargo a este teléfono se le ha hecho mucha fama a un sensor de 48 megapíxeles No obstante el procesador Qualcomm Snapdragon 660 No soporta sensores fotográficos de 48 megapíxeles Entonces ¿Cómo es eso posible? Bueno eso lo realiza por medio del software Ya que interpola el sensor de 12 y lo convierte en 48 megapíxeles Sin embargo esos 48 megapíxeles no son reales Y quiero destacar que esos 48 megapíxeles Solo los puedes lograr usando el modo profesional en la cámara Y ahora bien Habiendo dicho todo esto de los datos técnicos de la cámara Me gustaría decirles que en general esta cámara del Redmi Note 7 es una cámara bastante buena en la gama media Incluso me atrevería a decir que es una de las mejores que puedes encontrar por este precio En general esta cámara desde Redmi Note 7 te ofrece una experiencia bastante completa Ya que puedes hacer el modo bokeh o modo retrato Y puedes grabar video hasta máximo de 1080 a 60 FPS Algo que también quiero destacar es que incluye el modo nocturno para esas fotografías con poca luz Y para la cámara frontal contamos con un sensor fotográfico de 13 megapíxeles El cual está alojado en el notch tipo gota A continuación me gustaría mostrar los ejemplos que he podido lograr hacer con estas cámaras de este Redmi Note 7 ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos ahora empezamos el apartado de sensores biométricos Este Redmi Note 7 viene con el típico lector de huellas en la parte trasera El cual como ya es costumbre de la marca y en todos sus modelos va bastante rápido También aparte de este sensor de huellas también contamos con el reconocimiento facial El cual funciona solo en ambientes de poca luz Y eso si es bastante rápido Pero en condiciones de poca luz si tiende a fallar Aparte de eso este Redmi Note 7 viene equiparado con wifi, bluetooth, radio FM, gps Y tiene los sensores de acelerómetro y giroscopio Pero eso si no cuenta con el chip NFC Y bien amigos si han llegado hasta este punto en este video La pregunta será ¿Realmente conviene comprar este Redmi Note 7? Pues la respuesta es que sí Este es sin duda uno de los mejores de gama media Y uno de los mejores que puedas encontrar debido a su precio Ya que el precio en este smartphone ronda alrededor de los 180 dólares en las diferentes tiendas online Y si eres de El Salvador y te interesa comprar este Redmi Note 7 Te dejaré los enlaces de la tienda de activación celular que lo está distribuyendo aquí en el país Y bien amigos esto ha sido todo por las reviews del Redmi Note 7 ¿Tienes más razones para comprarlo? ¿Qué te ha parecido? Deja nuestra opinión aquí abajo en los comentarios Recuerda que si este video te ha gustado Puedes apoyarnos dejando tu like aquí en este video Y suscribiendo a este canal Y compartiendo nuestros videos también También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Que están aquí en pantalla y abajo en la descripción Esto ha sido todo por este video Y nos vemos en la próxima aquí en el Splashback ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!